RATÓN DE CAMPO Y RATÓN DE CIUDAD Había una vez un humilde ratoncito que vivía muy feliz. Me buscaba un árbol seco, su costito era muy cómoda y espaciosa. Tenía sillones hechos con cáscaras de nuez, una cama con pétanos de flor y cortinas tejidas con hilos de arañas de las ventanas. Cada vez que llegaba la hora de la comida para el ratoncito, salía al campo. Buscaba jugosas frutas y agua fresca en el río. Después se dedicaba a corretear por la llanura verde o a descansar bajo la luz de las estrellas. Todo era muy feliz para el pequeño ratón. Una tarde apareció su primo, el ratón de ciudad. El ratoncito lo invitó a almorzar y preparó una deliciosa sopa de verduras. Pero su primo, acostumbrado a los manjares de la ciudad, escupió la sopa tan pronto la probó. ¡Qué sopa tan desagradable! exclamó. Con el paso de los días, el ratoncito de la ciudad se cansó de estar en la casa de su primo y decidió invitarlo a la suya para mostrarle que él vivía en mejores condiciones. El ratoncito de campo aceptó a regañadientes y partieron rápidamente los dos animalitos. Al llegar a la ciudad, el ratoncito de campo se sintió muy perturbado, pues allí no reinaba la paz que tanto había gozado en el campo. Los tumultos de las personas, el ruido de los carros y la suciedad de las calles terminó por alterar a nuestro amiguito, que solo pudo respirar tranquilo cuando estuvo dentro de la casa de su primo. La casa era grande, llena de lujos y comodidades. Su primo de la ciudad poseía largas colecciones de queso, una cama hecha con medias de sedad. En la noche, el ratoncito de la ciudad preparó un banquete muy sabroso con jamones y dulces exquisitos, pero cuando se disponían a comer, aparecieron los bigotes de un enorme gato en las puertas de la casita. Los ratones se echaron a correr asustados por la puerta del fondo, pero su suerte fue peor, pues cayeron a los pies de una mujer que les dio un fuerte golpe con la punta de su escoba. Tan dura fue la sufrimida, quedaron atontados en el medio de la calle. El ratoncito del campo decidió entonces que ya era hora de marcharse a su trampa y la casita pues había comprendido que no vale cambiar las cosas lujosas y las comodidades del Burlan Vaz y la economía del Burlan Vaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!